¿Hay que prender el micrófono? Bueno, muchas gracias por asistir. Damos comienzo a esta cuarta mesa del Simposio de Terapéutica de las Américas. A continuación contamos con Berenicia Madorza-Pedra, estudiante del Doctorado en Filosofía Contemporánea en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en el área de Filosofía Práctica, licenciada en Filosofía y Maestra en Docencia para la Educación Media Superior, campo Filosofía, por parte de la Facultad de Estudios Superiores de Zacatlán, UNAM. Es miembro de la Asociación Filosófica de México, realizó una instancia de investigación en el Stone Center of Latinoamerican Statistics, en la Universidad de Tulane, ha organizado y participado como ponente en varios encuentros nacionales de investigación europeo, cuenta con publicaciones indexadas sobre terapéutica y el análisis de los imaginarios sociales. Sus publicaciones más destacadas son Las Imágenes de Feminidad en la Cultura, Una actualización de la crítica a la igualdad represiva de Lejardo Marcús, 2021 en Trazos, Revista de Estudiantes de Filosofía y Migraciones en Imagen, Imaginarios y Fotografía, Un acercamiento conceptual a la cobertura mediática de las caravanas migrantes, 2022, en el libro México Expulsor, México Receptor, La Migración en el Imaginario Nacional, Sus líneas de investigación son Teoria Crética, Teoria Feminista y Filosofía de la Cultura. Actualmente investiga los procesos de subjetivación, a ver por qué la pregunta, en el fenómeno de la trata de mujeres indígenas en el sur de México. Y como no está otra ponente, pues vamos a tener un poquito más de tiempo. Entonces van a ser alrededor de 5 minutos. Y bueno, pues que cuesta 5 minutos. Sí, gracias, pues buenos días, gracias por estar acá, por acompañarnos. El trabajo que traigo hoy lo titulé La trata de mujeres indígenas y vida dañada. Nosotros para su estudio desde la Tierra Crítica. Y empiezo con una chica de adorno en mínima moradera. El hecho de que en el pasado histórico, la tendencia objetiva se haya puesto por encima de las cabezas de los hombres, más aún, mediante la anulación de lo individual, sin que hasta hoy haya tenido lugar la consumación histórica de la reconciliación, construida en el concepto de lo universal o no particular, aparece en él, reformado con su cura fialdad, perdón, y está, una vez más, por la liquidación de lo particular. Hasta ahí, elegida. En esta presentación se busca explicitar las bases teóricos y conceptuales y las direcciones que enmarcan nuestra propuesta para un abordaje crítico a dos procesos violentos entramados en la trata de mujeres y niñas indígenas en la zona sur sureste de nuestro país. Se depende de esta problemática, compleja y compuesta, usa un abordaje filosófico crítico que vive elementos tanto teórico-conceptuales como metodológicos, en un intento de hacer las diversas violencias y perfiles sobre estas mujeres y niñas. parte fundamental de lo que se propone, se sustenten las importaciones que autoras y autores de la política han hecho para analizar las condiciones de opresión implicadas en la forma social y capitalismo contemporánea. En particular, su señalamiento respecto a los cruces entre las dinámicas y culturales de las sociedades capitalistas y la articulación de prácticas de exclusión en la sociedad masculina, que lamentablemente es posible decir en la rata de personas en general y con mayor judez en nuestra sociedad, en la rata de mujeres y niñas indígenas en el sur sureste de México en particular. De aquí un elemento de la volcáncia de la crítica a la historia universal que tanto Adorno como Benjamin realizan cuando denuncia la inclinación y negación del otro en la historia y en el proceso de cosificación occidental como formas de vida dañada. Una aproximación de la trata de mujeres indígenas en México. En el Departamento Nacional de la situación de la trata de personas en México, laborado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en 2021, se refiere que cerca del 85% de las víctimas de trata en México son mujeres comunes y que 45% son menores de comunidades indígenas. En este año se hablaba de poco menos de 4.000 personas. La situación descrita ha sido una constante que en fechas recientes se ha extraído en el momento del espacio público como objeto de discusión y de valor sobre la implementación de las políticas del Estado mexicano que buscaría atender la migración interna, la situación de vulnerabilidad infantil, la atención a los grupos indígenas y adolescentes del país, la violencia organizada por supuesto y la violencia de género. La nota de personas como delito sancionado en nuestro país, data de la publicación el 14 de junio de 2012 en el Dereo Oficial de la Federación de la Lígida de la Cota para prevenir, sancionar y arrancar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos. De que recupera la resolución 525 de la Asamblea General del 15 de octubre del 2000 de la Convención de las Naciones Unidas contra el Impulso Organizado Transnacional llevar a cabo un palermo ratificada a los años de ingresa. En ambos documentos se indican tres elementos constituyentes del dicho delito, actores, medios y finalidades del delito. Más allá de analizar las coincidencias o deficiencias entre lo que se plantea en dichos documentos, lo que resalta es la señalización de acciones y soluciones para el traslado forzoso, la especificación de la finalidad de la trata con la sentencia a fines de explotación, aunque dicha explotación no se materialice, y la enumeración de condiciones sociohistóricas y culturales dentro del rubro de situaciones de vulnerabilidad que ponen a las víctimas bajo el dominio del traficante. Desde el esfuerzo nacional los analistas señalan que la especificidad de la trata como delito de lesa humanidad, esto desde los documentos de la CNH, atiende en primer lugar a la finalidad del delito, de explotación, y en segundo lugar a la remuneración de la dignidad humana en el hecho de tratar a las personas como mercancías. En los documentos se mencionan que son tratados como objetos o cosas, y al ser sometidos a situaciones donde se ve irritada, negada sin voluntad. Estos aspectos hacen a los estudiosos hablar de la trata de personas en términos de esclavitud moderna, por la manera en la que las personas víctimas de trata se les ha denigrado en su voluntad, y por el carácter específico del sometimiento repito que es para fines de explotación. A pesar de la diversidad, la actitud o siempre en determinación en la enumeración de los casos en los que los documentos ilustran lo que se entiende por fines de explotación, que va desde el señalamiento de explotación podría entenderse como matrimonio posado, practicas análogas de esclavitud, de inspección de órganos, sobre la parte del crimen organizado o de la prostitución ajena, en los documentos no se asienta ninguna definición de explotación que permita hacer asequible la distinción entre la condición de los diversos delitos y la adquirida finalidad de explotación, como tampoco alguna finalización que implique un mínimo común que permite establecer el grado de beneficio o ganancia de explotación para que ésta se distinga del intercambio injusto o abusivo. Sin embargo, al recuperar la definición de rata como delito de deshumanidad, podemos preguntarnos por aquello que implica el hecho de que seres humanos, a partir de ciertas situaciones de vulnerabilidad, que merman su voluntad, sean captados con la finalidad de ser explotados. Es decir, preguntar qué significa que en la época contemporánea exista un mercado cuya finalidad sea la explotación de personas. En el marco de la Constitución de la Situación Nación, donde una de sus premisas es la igualdad sustancial abstracta de los hombres ciudadanos, bajo la declaración de los Derechos Humanos, donde interroga tras la acción de los delitos de deshumanidad cometidos en la Segunda Guerra Mundial, la interrogante por el comercio de personas con fines de explotación, hace que nos preguntemos, repito, por las condiciones que posibilitan que la dignidad de las personas sea vulnerada. Es también preguntar cómo es que se llega a la negación de la movilidad de la víctima de trata. Siguiendo a Juan Rete, espero haberlo pronunciado bien, y a Dono, Agamem indica que en el momento en que se da la explotación por él. De nombre por el hombre, cito, los explotadores viven de los productos del trabajo de los explotados, y la relación productiva entre los hombres y la naturaleza es un objeto de una relación entre los hombres, en la cual la relación misma es indicada y aporteada. Aquí cita Agamem en el texto de Son Rete, la relación productiva entre la naturaleza se convierte en el objeto de una relación hombre-hombre, se sujeta a su ordenamiento y a su ley, y por ello es desnaturalizado con respecto al estado natural, que para realizarse, perdón, en seguida solo conformará el de las formas de mediación que representa su negación afirmativa. Aquí sería el fin de la cita. Con anterior, es posible decir que al implicarse en la explotación del hombre por el hombre de la explotación y la explotación de la relación productiva del hombre con la naturaleza, con el trabajo del esclavo, la explotación y la explotación colocan en la explotación, más allá de la obtención de un beneficio injusto y abusivo del trabajo ajeno, como en los casos en que se busca deslindar la definición del delito del trata de la definición de explotación laboral. Y nos coloca en el ámbito de la concepción de la naturaleza humana, así como en los elementos que han permitido que entre los hombres los hombres o no sean concebidos como libres, y otros como susceptibles de ser usados y o ser explotados. Para el caso de este delito en el sur del país, la condición de ser originaria es una comunidad indígena hace que las mujeres víctimas de trata se sitúen en prácticas, usos y costumbres tales como el sistema por cementerio en Tlaxcala o la venta de menores por sus padres o tutores a cambio de una cantidad de dinero, particularmente en el estado de Hidalgo, Oaxaca o Chajas, repito, como parte de sus usos y costumbres para matrimonios gozados, para convertirse en empleadas del hogar, para trabajar precariamente en las maquiladoras o padres sexuales. Es aquello que cobra pertinencia indagar a contrapelo los mecanismos que han configurado la condición de la mujer indígena del Estado mexicano en el marco de la constitución de la historia universal de Occidente, esa historia que rechaza lo particular y poniendo una vera, racionalidad hegemónica al tiempo que cosifica y la reduce a la forma mercancita. La condición de la mujer indígena como forma de vida dañada. Bojorge, Carmen Bojorge, en su texto La mujer indígena y la colonización de la erótica en América Latina, menciona que en el encuentro del conquistador con los cuerpos desnudos de las mujeres indígenas se gestó la publicación de la condición de esta, desde la cosmovisión dicotómica de la mujer pura, mujer lasciva propia de aquellos días. En esta cosmovisión hizo que para los ojos del conquistador, es decir, colon, en el 503, dos muchachas menores de 15 años muy desenvuelta, fueran solo unas putas. Imagínate que legitimaría su posesión. En este plan de ideas cabe recuperar algunos elementos que han determinado la condición de la mujer indígena desde aquellos días hasta ahora, haciendo de este sector de la población sujetos en ciertas condiciones de vulnerabilidad, que se quieren de ser captados con fines de explotación, negando su dignidad. Así, perdón, de una parte, un elemento que subyace en la condición, en esta condición, perdón, es la forma replicada de la interacción social y la pensión de identidad de identidad o identidad-diferencia de la racionalidad occidental hasta ahora vigente. Al decir de Echeverría, en imágenes de una actitud, esta pensión puede observarse en la caracterización de la identidad concreta del ser humano moderno, constituida para satisfacer el espíritu del capitalismo con conductas y actitudes de identidad desde una gran actitud étnica, biológica y cultural. Un ser humano heterosexual, heteronormado, productivista, propiedad del que sabemos, identidad que niega la edad a los individuos concretos, que en su fundamentalización presenta acuerdos naturales premodernas y no modernas, y que por ello, junto con el racismo, el politánismo fundante de la competitividad moderna y hegemónica, son oprimidos y reprimidos sistemáticamente en la dinámica del mercado, dinámica que termina por neosufretulados. Ahora, al tiempo de la instalación de dinámicas socioeconómicas y gubernamentales en lo que se ha llamado Colón del Irreglato, emitió un nuevo sujeto social, el indígena y con él, la racialización o etnización. Campos García, en su texto, Racialización, Racialismo, Racismo, un discernimiento necesario, indica que la racialización es el proceso social mediante el cual los cuerpos, los grupos sociales, las culturas y las nicidades se les producen como si perteneciesen a diferentes categorías fijas de sujetos, cargadas con una naturaleza ontológica que los condiciona y estabiliza. Esto es la producción social de los grupos humanos en términos raciales, que se caracterizan por ser una construcción social resultado de diversos procesos complejos de identificación, distinción y diferenciación de los seres humanos basadas en criterios fenotípicos, religiosos, culturales, lingüísticos, racionales, ancestrales, etc. En suma, sería la configuración y categoría dentro de su mutua co-producción histórica. Un punto más, tras la emergencia de la indígena como el otro blanco por efecto negación de lo ético en términos occidentales, en la configuración de un sujeto social, es que también se inserta la configuración de una mujer indígena. Recuperando de nuevo a Carmen Borges, la configuración de la condición de mujer indígena estaba articulada por la construcción del antípoda femenina que mencioné hace rato y el desfunde de la alteridad elótica que existía previamente a la llegada de los españoles. En la pensión de la construcción de la antípoda femenina, la autora señala que los llegados sólo pudieron presenciar el encuentro de cuerpos nuevos desde los usos y costumbres de la moralidad de la época. Lo sobre eso lo veía en mujeres desnudas dentro de la práctica del genocidio tolerada por iglesia en aquellos días. La autora menciona que el intercambio sexual estaba permitido y exento de pecado, si y sólo si éste se daba a cambio de una remuneración. En esta medida, las mujeres dispuestas en esta práctica tolerada fueron antípodas de la mujer fuera a la que el hombre vivía desde apuntado. Esto significaba observancia del estricto moral por ambas partes y, en su caso, de la corrupción castigo a las mujeres cuya naturaleza ley, la sila pecadora, etc., etc., requería conducción. En la versión de la relación del español con los indígenas varones, se fue configurando una imagen de menoscabo, puesto que éstos eran débiles, perezosos, dados a los peores vicios, siempre están en estos prelados que se ejecutaban las imágenes de Sofía, de Zolomía, etc., y sólo aptos para el trabajo causado con esclavos o súbditos. Otro del sujeto occidental que apenas había recibido las publicaciones de ser una criatura con arma, mucho después del primer encuentro, que siempre comienza a su distinción de los esclavos africanos. Es así como en esta configuración de la mujer indígena se conjuga la disposición del otro como puesto al hombre cristiano occidental y la configuración de la típoda de la mujer pura, de indígena que sin reparo se ofrece a desnuda a los conquistadores. Aspectos que se conjugaban igualmente en el modelo prototipo de la maniche como concubina y fijarían su condición de puta sierra, que derivaría, como sabemos, en la base de la configuración del mestizaje y que contiene la condición de ser el hombre. Tal consideración de ser el hombre hunde sus raíces en las prácticas del sistema esclavista de la antigüedad clásica. Según Agamben, en el uso de los cuerpos, los esclavos eran estimados como hombres cuya naturaleza física distintiva es el uso del cuerpo. Esta lo recupera de Aristóteles, ¿no? La naturaleza que permitía a los hombres vives diferenciarse de aquellos y que cimentaba la concepción del servicio como parte fundamental del disfrute de los sanos. Este uso del cuerpo de los esclavos como servicio, ya que los sanos los comprendieran tanto como útiles en la economía del hogar, como también la extensión de su propio cuerpo. Por ello, no se le comprendía como otro impuesto abusivo el uso del cuerpo del esclavo ni el disfrute de ese uso del cuerpo, como por ejemplo en las relaciones sexuales entre amos y esclavos. A menos que el amo buscara sacar algún beneficio poniendo en disposición de un tercero el disfrute del uso del cuerpo de un esclavo por medio de relaciones sexuales. A menos menciona, y creo que esto ya está como muy trabajado, que sería hasta la legislación romana que se distingue del uso del cuerpo y el disfrute del fruto del uso del cuerpo del esclavo, que sería casi como lo que ahora podemos pensar como trabajo. De tal suerte que la posesión legitimada de las mujeres indígenas al estimarlas como frutas, contenía la publicación de su condición de certidumbre, respecto en estos términos. En esta realidad, los elementos aquí indicados, brevemente, hacen partir de decir que solo a partir del imagen creado por el invasor, el continuo proceso de negación del que han sido víctimas de las mujeres indígenas, negación de la mujer pura, negación del otro animal occidental, negación como ciego o esclavo, articula las diversas violencias que hoy las condicionan como sujetos vulnerables susceptibles de ser captadas para el tráfico con fines de explotación. Consideraciones finales. Ahora bien, recuperando la crítica a la sociedad que ahora lo realiza en los términos recuperados al inicio de nuestra intervención por el carisma narcónico de dolor ubicado en su lectura del tiempo histórico que le tocó vivir, que quizá habría de suponerse que la noción de condición de vida dañada solo puede corresponderse bajo las condiciones del capitalismo también. Sin embargo, estimamos que los alcances de su crítica la posicionan como una crítica de la subjetividad cosificada. Subjetividad que, como hemos señalado brevemente en el tránsito de la negación de la habilidad del otro, simplemente posee esto otro, en su germen de uniformidad articula la aniquilación de la singularidad y lo diferente, dispreza a la empresa europea en la consecración de su historia universal, que para nuestro autor, Adorno, adquiere la forma de un mundo de la administración total de los afectos, regido por el cálculo racional y anónimo, por la razón subjetiva o la razón instrumental. Siguiendo Adorno, si la sociedad se rige por mecanismos que obedecen a la lógica del capital, los individuos, al no poder abstraerse del contexto social que viven, son arrastrados en la adaptación a esa vida falsa. Es desde aquí que, siguiendo la lectura con papel de la historia que brinda mi sentencia, como de la voz del historiador materialista, que nos acercamos en las formas alienadas de vida que la producción de subjetividades genera desde la liquidación de los vencidos en la historia. Desde ahí, el análisis de los procesos de producción de subjetividades como formas de vida dañada supone la intrusionalización de la lógica de la producción de la violencia en las prácticas socioculturales, que configuran la exclusión y el régimen de la situación como producto de la violencia en los sistemas democráticos capitalistas, donde comienza en realidad la ideología de blanqueamiento en la configuración de los estados nacionales, de calles occidentales, occidentalizantes, como sinónimo de modernidad, como elemento que articula tanto la visibilidad de la santidad capitalista como subjetificación económico-científica que soporta la producción de la solidaridad moderna. Desde aquí se basa en la blancura o en la blancitud de la política cultural, que nos permite, repito, avanzar hacia la intrusionalización de la violencia de la violencia cultural de la violencia contenida en la trata de mujeres indígenas en México. Y el análisis de las condiciones sociales que nos permite atestiguar las dinámicas de violencia que oprimen y excluyen el distrito de la bondad de los sistemas democráticos en términos del ejercicio de derechos humanos, ya sea en nuestro país, en nuestra ciudad de América Latina, o en todo el mundo, nos inserta en la crisis actual de la sociedad como la expresión de las condiciones y los desequilibrios políticos, ecológicos, sociales y también reproductivos de la actual forma social del capitalismo. Expresión que recoge, además, problemas económicos de los grupos de violencia, como se ha mencionado en varias de las unas acá, y en las ponencias, las limitantes a la leales, el racismo y demás. En particular, la trata de personas y de mujeres y niñas indígenas en el sur del país, nos permite repetir que las dinámicas de violencia y dominio referidas aquí se ven en condiciones de opresión, exclusión social y violencia de sexo género atravesadas por la comercialización de personas y la dedicación de las relaciones sociales que configuran en formas de vida dañada. Seria todo, gracias. Aplausos 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 Gracias. 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 Gracias por la presencia. Como vieron, ahora va a pasar algo un poquito distinto a una ponencia normal. Y quería darles un poquito del contexto de cómo surgió esa idea. En realidad todo empezó con una invitación de Stefan Gangler a un congreso de sociología en Viena, donde Melinka propuso una lectura paralela de una cura chicana con la práctica de la ilustración, principalmente la digresión sobre Ulises, ¿no? Y la pregunta que estaba ahí en el centro estaba la pregunta por las niñas, ¿no? La verdad me ha quedado en lugar mucho en el centro de la universidad. Y se preguntó Melinka y ahora le estoy preguntando yo también y espero que ustedes al rato también qué pasa con la serena, ¿no? Qué tipo de divulgación. Y yo propuse un paper sobre Bolívar de Chimería y el lector barroco y me pregunté qué tanto de lo que va a intervenir en Viena había trabajado en el origen del trabajo marroco-alemán sobre lo barroco y la condición barroca estaba contenida o retrabajada en la universidad. Y, bueno, hablamos y se nos hizo como muy obvio que teníamos que trabajar algo juntas y decidimos hacer una ponencia juntas haciendo los retras sueltos. Y en el proceso de trabajo también surgió que algo de la forma de cómo normalmente se presentan en estos congresos, más en los de sociología, no nos pareció apropiado para el pensamiento que queríamos compartir, ¿no? Entonces, salió algo como, lo hemos llamado lectura escénica, pero no hemos encontrado el nombre de este género. Y, bueno, es el pensamiento expresado de otra manera en una forma en la que la teoría está como en el fondo, ¿no? La teoría está como pasó atrás, pero ahí está, ¿no? Tal vez para ubicarles a ustedes teóricamente les voy a dar tres palabras clave como tres temas que creemos trabajar aquí. El primero, bueno, sería la melancolía, la desfiguración y la soberanía, ¿no? La melancolía no en el sentido de un padecimiento individual y psicológico, sino como una condición objetiva que empezó a hacerse hegemónica. Y que está debido a cambios de estructura social, material, acompañada por un cambio en la estructura metafísica, ¿no? De cómo las personas se concebían en el mundo. Y hemos encontrado un poco, siguiendo a Benjamin, que hay, digamos, dos expresiones de la melancolía. La primera sería lo que hemos llamado la melancolía soberana, que es básicamente la apoteosis de la subjetividad humana en un mundo en el que ya el garante del sentido divino se ha perdido. Y vamos a exponer también un poco cuáles serían los problemas, cuáles son los problemas de esta melancolía soberana, que es la dominancia. Y hemos encontrado en la desfiguración algo que se podría llamar melancolía crítica, que no necesariamente es crítica a propósito, ¿no? Sino simplemente se niega o no puede ocupar ese lugar soberano y lo deja vacío, ¿no? Puede ser por decisión o puede ser por crítica explícita o puede ser simplemente por una parte del poder, ¿no? Entonces en esas figuras desfiguradas encontramos algo como una melancolía crítica. Y la cuestión de la soberanía ya nos lleva un poco de vuelto a la cuestión de la forma, porque pensamos que el orden soberano tiene que ver también con la idea de que se puede captar el mundo de manera conceptual, de manera teórica y de manera sistemática. Entonces, hemos identificado un orden sistemático también en el pensamiento, con la situación que viene incluso. Eso apunta también a que es necesario esa forma menos conceptual, digamos, para exponer ese tipo de pensamiento. Y bueno, que sí, ya lo tenemos. ¿Se puede ver? Gracias. Gracias ¿Y por qué tan triste? Las ataduras en los tobillos se removieron y en los pies descalzos siento la humedad fría del fango. Puedo perder mi lugar en cualquier momento. Los contornos de mis alrededores se volvieron borrosos. Tengo que entrecerrar los ojos para reconocer algo y no entiendo nada. Las cosas no me hacen sentido y lo peor es cuando miro hacia arriba, más aún en la noche, porque ya no alcanzo a ver las estrellas. Solo veo la noche, cosquillas en el pie, veo hacia abajo y lo que piso son trozos de naturaleza indigerida. Me sacó la onda. Puedo perder mi lugar en cualquier momento y alguien más me va a sustituir. Mira. Alguien está cargando un pez como si fuera un arma. y allá, un vuelco de espín sonado, ¿o no? De alguna manera, todo aparece como un sueño. Surrealista pero cierto. Transforma. Garantos. Laminada. Perdida. Laminas perdidas. Hijos del saturno. Enamorada, histérica, confiada. Todas. Todas. Todas estaban enamoradas de mí. De mí. Ulises. La patria me llama. Llamar significa luchar. Pero tú y ellas, todas enamoradas de mí. Se fue. Ulises se la cree. No lo creo. Lo sé. Kirky me lo contó, engorrosa, desunicada. El cuento me lo contó. Me lo dijo cuando le amó. Cuando me pidió que no la negara ninguno de sus antojos. Me contó la historia de las sirenas. Pónganse cera en los oídos, les digo. Confía en mí. Confía en mí. Confía en mí. Pónganse cera en los oídos. Nos ponemos cera en los oídos. Ulises. Si te acuerdo en ti. Siento el dedo índice izquierdo que apunta al sur y ahora parece un culto carnoso. Lo observo como se va luchando como la panza de una rama. Tengo que sufrir para estar feliz. Agacho la cabeza. Los oigo. Los oigo a todos. Estas mujeres del diablo. Estas canciones desfrenadas de lujuria. Sigan cantando nomás. Sigan cantando. Sirenitas. Yo decido sobre mi destino. Mi sangre no vuelve a correr por mis venas. Talía de mis cejas circulan las aves vuelta por vuelta. Ni siquiera se acercan a las costas. Tienen miedo al escrito. Ni las alas las van a llevar de allá. Pajaritos perdidos. Yo, Ulises, soy capaz de pasar la isla de estas sirenas. Sin perderme. Sin dejarme dominar. Sin que un escuche a mis enemos. ¡Yo! 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 ¡Ándanse, pajaritos! Les grito a mis trabajadores. ¡Maten a estos aves! ¡Quitan a estos pájaros de mi vista! Nadie me escucha a estos estúpidos. Mi libero de mis clavos y aplasto el pájaro en mis propias manos. Cuando miro hacia el horizonte, veo que nos alejamos de las sirenas. Les daré. ¡Cantamos! Dice. Nos cantamos con nuestro canto. A él y a sus compañeros. Por nosotras, Ulises pudiera haber perdido la orientación. Dice. El barco podría haber sido estallado contra la roca y se podía haber hecho pedazos. No lo logramos. Así dice el mito. Ulises fue astuto. Se dejó amarrar al máster y a los compañeros les puso cera en los oídos. Apología. No te creas. Ni le crean. Pensó que nos engañó. Nos dio perlas de vidrio. ¿A cambio de qué? Pensó que no nos íbamos a dar cuenta. Trueque. Principio de equivalencia. Nos tomó por tontas. Así que le dimos el avión. Quería manusearnos con su astucia. Cree que con unos trozos de cera pudiese evitar que se dieran cuenta del contador del tiempo que tenían tatuados en sus brazos. Pero uno solo puede agarrarse a sí mismo. Cuenta que escuchó el canto de las sirenas. Pero no cuenta con la boca seca de alguien que miente. Y si ni cantamos. Y él ni regresar quería. Solo quería llegar a casa. ¿Y ustedes qué creen que estamos diseñando aquí? Que estamos aquí para entretenernos, como Rocola. Todo el mundo sabe que no nos hubiera superado, si nos hubiera escuchado, si hubiéramos cantado. Las sirenas estaban realmente calladas. Tampoco. Gritado. En todas las lenguas que recuerdan. En todas las lenguas que puedo recordar. En todas las lenguas que buscamos y por ejemplo. Gracias. 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 Let me explain myself. Well, what else should I explain? Well, it's me, Hamlet. I'm sure everyone read Shakespeare in school, so the situation was the following. My dad was in an attractive position for certain family members, so the most obvious thing was to kill him. Are you talking now? Yes. Yes, sir. Can you repeat what's written there? My dad was in an attractive position for certain family members, so the most obvious option was to kill him, right? Very well. So what's the next bullet point in all this? Well, the next field in our document would be family affairs. Help me. I think we'll skip this. Let's all introduce Jose today. Doctus lacrimales comunes. You're neither. Doctus lacrimales need to rem agora. Dentro de la fosa del hueso del animal, os, lacrimal, función, decoración. Conclusión, el aparato lagrimal es anatomicamente insignificante. Pero señor, el cadáver también, ¿no lo ves? Es el cadáver de tu padre, dentro de la fosa. Fosas comunes, fosas privadas, nadie me paga el vuelo. He rellenado una fosa del hueso lagrimal como la tumba de mi padre. Yo soy el aparato más significante. Pero señor, ¿te crees tus propias mentiras? ¿Puedo volver a la fosa del hueso lagrimal? Ok, sí, señor. ¿Puedo tomar los? Ok. Ok, first, Hamlet does not believe in ghosts. Hamlet is aware of himself. His name will be remembered. And the soul is immortal. No hay apertura. Solo la pura interioridad de su yo. Pero es idéntica a lo que hay afuera. El yo de Hamlet está constituido melancólicamente. Es melancólico por la pérdida del mundo. Pérdida que dobla hacia adentro como un dobladillo en su cuello. Hay un segundo sexo como un dobladillo en su cuello. y que es la pura interior bladillo en su cuello. Yo también acho que el foso y el sea con el de Amletoan. Unoplepra no a acceder. Intentado, es una prensura. Y que es lo que hay afuera. Totalmente,азora dentro del mundo. Totalmente,итель de Jiménez. gibi bien. Pérdida que fra documentation Va a nadie. Como un dobladillo. También. Esp Vasco. Gracias. Medianoche, la hora de los fantasmas es el hueco del tiempo. Imágenes siempre idénticas aparecen en este hueco. Los asesinados viven en un mundo de fantasmas, vida que no puede morir, no hay alma, no hay historia, pero sangre, cuerpos, cadáveres, una tumba, una tumba en la profundidad del Mediterráneo, un glaciar, un glaciar en el corazón de Europa, en el corazón, dioses caídos, siguen viviendo en el infierno cristiano. Lo antiguo cayó hacia abajo. Faos. Fa, verde, el mundo. Europa. Princesa violada por el principio de Soberano. Saturno mismo, el de los anillos. El de la humana. Destronado. Demonios. Ángeles caídos. Depotenciados, neutralizados. Hueven despiculados. Hijos de Saturno, son eco. Resonancia. Traducción sin original. Desfigurar, quiere decir tornar irreconocible. Se perdió el original. ¿Qué era el origen? Un remolino. Pira pena. Medio muertos. Sus cicatrices son las huellas del original. Seguidos en el hielo. Seguidos listas. Leas sombras. La historia de Europa es una historia de la colonización, evangelización, desfiguración, de los dioses. Heil, sujo. Ambivalenz con raje y clare. Raje. Gemalt ante multos. Reina imanenz, ewige wiederkeer. Clare. Contra la muerte. Heil, sujo. Es sure. Azúdense. ¿Qué buscan? De noche no hay proceso. La tragedia necesita luz del día. El pasado anida en el presente. Cosas sin alma. La laga guía la mano capuñera. Requisitos. Cosas sueltas en el escenario. Nadie sabe qué significan. ¿Qué hace un sábado? Se rebe. Día de Saturno. Shabbat. El origen del drama. Juegos de fuego. Imperfectos. Lamento sin fin. Desesperación objetiva. Aquí está de nuevo. Nos está mirando. Desde el segmento más bajito del cielo. Desde abajo. Mira el mundo desde el borde. Nos mira con sus ojos de enano. Sus ojos de viejo. Luchado de nostalgia. Shabbat. ¿Dónde están tus ángeles? Una luz fría y llena de desespero. Seguro. Abran sus alas. Abran sus ojos. Sucht. ¿Están locos? La llaga perdida. Guardián el del séptimo cielo. Siete sellos. Solo esperen. El séptimo pecado capital. La sedia. Corazón inerte. Esperen. Esperen. Gracias. La costanera rodea lo que hemos empezado a llamar país, un lugar que está conectado con la tierra. Fronteras sin límites kilométricos entre el agua y el país. Su posición, las fronteras no se ven como un perfil negro, más que nada son como una vista morosa a través de un vaso de plástico. Las fronteras agultan ambas cosas, agua y tierra, y fuego también, por las tierras, con los huecos. En este lugar, fronterizo y no fronterizo, vivo yo. Tengo tres madres. Me saco los pantalones, me los quito, me cambio la ropa, la desnudece, me viene bien. Empiezo a cocinar, me corto las uñas de los pies, los trato demasiado. Salgo humo del horno, los bordes negros, el pan. No hace mal, dice mi bisabuela. Llegan a casa mis niños, literalmente, entran corriendo y cantan fuerte y fuerte, cantan mis hijos. Amén. 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 Mi nombre es N. Soy lesbiana, vivo dentro de las tierras. Mi nombre es L. Soy histérica, y dobro mi cicatriz, según los colores. Mi nombre es B. Soy trabajadora y creo nerviosa. Mi nombre es H. Soy hija, y sobreviví a la encrocijada. Mi nombre es... Voy a tener transmata. Una herida abierta de dos mil quinientos kilómetros, debida a un pueblo, a una cultura, recorre mi cuerpo. Me clare de sacas de valle en la carne. Me parte, me parte, me parte, me parte, me raja, me raja. Dicen que estorbo. Me interrumpo y me meto entre las costillas, apretado de dentro de tu pecho, como un huevo. Me nombran... El choque violento. Un personaje de la calle, desfigurado, desmontado y desrealizado. Las máscaras no se ajustan a la forma indicada. Quieren matarme, o por lo menos hacerme pequeño, alejarme, como que sea un telescopio, hacerme pequeño, alejarme. Pero el cálculo no funciona conmigo, y tampoco la ilustración. No conmigo. Nos llaman... Somos las hijas de tres madres. Somos las hijas de tres madres. Son... Soy... Somos lo... Commander... Son... 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 Tengo de cuatro a cien hijas y tres de ellas han muerto. Se desarrolla la siguiente escena. Hombre alto, rubio, engaña a mujer. Mujer de unos dos metros cincuenta de altura. Pelo rizado y liso. Nueve dedos. El décimo lo cambió por una rabia. Esta mujer de los nueve dedos primero partía el tapiz de su casa y luego se hace modificar con él. Durante esta acción pierde otro dos dedos que ahora están enterrados en el jardín. Al lado de las rosas, pero no al lado de su marido. Él no está en el jardín, sino encima de la otra mujer. Mujer alta de dos metros cincuenta mata a un hombre alto de un metro cuarenta antes de dejarse modificar. Lo único que se habla en la calle es que le sacó un ojo y puso ese ojo en el ombligo antes de matarlo. Dicen que Eira lo hizo para que él se pueda mirar hacia adentro siempre. La mujer de los siete dedos se dejó modificar a la orilla del río. Tres de las cuatro a cien hijas se cayeron al río. La bonificación funcionó. Unos pocos cabellos grisados y láceos asuman por el abrigo del himno suavemente estirado. La radio suena a su lado. Eso fue su deseo. Que las otras aproximadamente noventa y siete hijas le concedieron. Unos pocos cabellos grisados. Amén. Y ahora. Nunca debíamos conocernos. Nos hemos conocido. Tú eres un europeo y yo soy la mujer que mató a sus hijos. Mi hogar son los bordes de todos los ríos, de todos los mares, de todas las aguas en este mundo. Yo me soporto, pero tú, tú estás decepcionado porque tu madre te traicionó. Te traicionó, ¿o no? Mi padre me habló y me contó todo sobre ti y tus hijos. Tienes en la locura. Melancolía, manía y depresión. Escapar de la locura es controlar el pasado. América Latina es melancólica. Pero melancólica también es tu europa. Ándel, ¿estás en el alcohólico? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Estoy segura que hace un momento estaba dentro de mí mismo. Ándel, no soy tu madre. Lo siento. Estás perdido en tú mismo. Ándel, ahora tengo que ir a gritar a unos turistas a la orilla del río. Ándel, ahora tengo que ir a gritar a unos turistas a la orilla del río. Te gusta más la vejecita que el chuchito. Gracias a Dios. Estás raspando las rodillas hasta los huesos. Gracias a Dios. Lo limita la pastienda de mis curas, de toladas, mis sacrificios con olor a champú. Ven, hijita, comen. Asfixiamos nuestros hijos con escapularios argumentales. Mira, te voy a preparar un sándwich contado en mi almuerza. Lo llevas a la escuela en la mochilita rosada que parece joroba. Significante, vacío. Te pinto una sonrisa que se enrueda entre tus dedos de los pies. Tropiezas. No, pero no le hacen falta las tranquilidades. Mete tus sueños en el cajón bien dobladitos. Saca tus comprensos a pasear, que hacen mucho que estén sentados. Yo soy el malinche. Yo soy el perro. Yo soy el perro. Yo soy la producción. Yo soy la madre de todas las madres. Si me quiebra la voz, no tengo voz. Tengo voz. Yo soy malinche. Yo soy el perro. Yo soy el perro. La mezquiza no es una mezcla de dos identidades. No tiene original, es una tradición. Conoce la nostalgia, pero se da cuenta que un regreso no es posible. El origen es un remolino. La mezquiza no se adapta. Es una bestia de sombra. Algo entre las tierras. No se encuentra en ninguno de los dos lados de la frontera. Una figura de la no identidad de la desfiguración. Como no puedes ubicar lo que dice, crees que está callada. No está callada, grita. Mientras tú te quedas en tu búnker. Envías una avanzadilla con aparatos de medición. Te quedas esperando a la presa hasta que caiga en tu trampa. Tienes que hacerte una hermana. Tienes que hacerte una hermana. Tienes que hacerte una hermana. Las Konfessiones Verfuegen las fuerzas Y renden las fuerzas 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 Y la prenden las fuerzas DIN deanyo mei Es macht allen Menschen la fuerza So la gente Deen las fuerzas Es la manor La gente La gente Es gibt auch von einzelnen Wänden, die den Menschen schon während der Fremdes von der Passion in der Grünen werden, aus dem gleichen Grund, was dem Diesbehalde gegen einander nach dem Trinken geschieht. Als aber Atem sündigte, verwendete sich die Kalien wieder kalt und die Melancholie in die Schmerz für Gottlosigkeit, die in den Gewohnen, bei denen Depressionen auftreten, wenn die Bärmärin entschwindet. Neigt es um sich aufzuhängen, daher kommt selbst nur durch Hängen am meisten bei Jungen, auch bei alten Trinken vor. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Si alguien tiene alguna pregunta, comentario sobre la presentación, la apariencia también. Bienvenido. Para las autoras, dramáticas, xenográficas, una felicitación por su comunicación y también una referencia a la nostalgia, ¿no? La nostalgia. Y es muy enlazada con la nostalgia latinoamericana, creo yo. Sí, ese sería un poco, ¿no? Como tal, la operación, la integración y permanente nostalgia del Angelouz, ¿no? Y toda su vida. ¿Sí? Entonces, estuamente fuerte. Sí, esa era la idea, justamente empezamos con la observación que por alguna razón América Latina y especialmente México estaba tratado en la literatura, en la antropología, como un lugar nostálgico, como un lugar melancólico, entonces lo que nos interesó es si esa melancolía era la misma melancolía que la melancolía europea del siglo XVII o en qué manera estaban vinculados, entrelazados. Bueno, a mí me gustó mucho la presentación que hicieron, sobre todo porque me quedé pensando que a veces la teoría de alguna manera también forma parte de este proceso de cosificación o de alienación, entonces a veces se vuelve insuficiente e incluso hablar de ciertos problemas sociales como pueden ser los desaparecidos, las muertes. Entonces este intento de alguna forma de tratar de abrir el otro tipo de lenguaje, estos problemas, me parece que en ciertos momentos fue muy atinado lo que ustedes hicieron. Y de alguna manera este hecho de volvernos a preguntar de qué forma entonces dar cuenta de todos estos problemas y más aún, desaliminar todo este proceso que a la misma teoría está en clícitos. Digo, porque ese es un punto que ya me estoy afrontando constantemente, yo a veces estoy fastidiada de este tipo de conversas, donde de alguna forma se ha vuelto muy cosificante el hecho de hablar de ciertos problemas, de ciertos pensadores. Por otro lado, solo porque de un manera que se preguntaba en un inicio, ¿qué tanto había una relación con el tema de la melancolía en Benjamin y en lo que desarrolla Bolívar Echeverría con el tema de lo barroco? Y ahí me da la impresión, por todo esto que ustedes presentaron, claro, que la melancolía en el caso de Dante Benjamin tiene una presencia muy ligada con la tragedia. Y en un país que en el caso de Bolívar Echeverría no es el caso de la cuestión de lo barroco, que sí se puede dar una lectura que es muy trágica a lo barroco, cuando Bolívar Echeverría retoma a Bloch y dice que lo barroco es este momento de incluso afirmar la vida en un contexto de muerte. Me parece que al menos Bolívar Echeverría intenta rescatar un cierto sentido afimativo, lúdico de una recuperación de toda esta cuestión del valor de uso y que de alguna forma alguien podría dar una lectura, no es exos barroco de trágica, pero creo que sería desde una lectura de un lenguaje clásico, por decirlo así. Entonces, no sé si incluso sean las comisiones objetivas las que nos estén llevando a dar esa lectura a los barroco de los derechos. Bueno, dijiste muchísimas cosas, no sé por dónde empezar. Cuando yo hice esa lectura de Bolívar Echeverría, como poniendo la atención que tanto ha tomado del análisis de Benjamin del origen del drama barroco, creo que es importante enfatizar que justo el drama barroco no es una tragedia en el sentido de las tragedias griegas, porque no hay esa figura del héroe, no hay esa figura de la resolución, sino es un lugar que está, digamos, consciente de que está atrapado en la emanencia. No hay ese lugar trascendente al que apuntan las tragedias griegas a partir del sacrificio, digamos, trágico del héroe. Entonces, no hay tragedia en los dramas barrocos en el sentido de escritor. Pero lo que en realidad es más importante, que el héroe barroco que Bolívar Echeverría retoma o retrabaja, se da cuenta de esas sobrevivencias de mundos anteriores y la posibilidad de convivencia y de seguir viviendo de esas formas comunitosociales y de producción que no son las hegemónicas. Pero así, a mi propio juicio, creo que Bolívar hace muy poca énfasis, o al menos yo no lo he leído, en la desfiguración. O sea, justamente esa sobrevivencia no es una sobrevivencia muy feliz ni alegre y tampoco necesariamente resistente a la manera consciente, no es necesariamente revolucionaria. Y la forma que esa sobrevivencia y que las figuras que sobrevivieron, como en Europa también, antiguas divinidades han sobrevivido, no es completa, ¿no?, es desfigurada, justamente, ¿no? Y eso es, creo que es muy interesante, la desfiguración misma, el área en que se le ha hecho a esas formas apunta a la posibilidad de poder ser distinto. En ese sentido, son figuras mesiánicas para él, aunque no reconocibles a un tal, ¿no? No sé siquiera. ¿Me da la verdad? No, no, no se ha corrupido. O sea, sí, es que me quedé pensando en el Hansard, ¿no? Que hace esta cuestión de los recuerdos, que en Barocas va más hacia lo cómico, a lo grotesco. No se hagan, no, no, sí, tiene. No, es que también, no. Gracias. Sí, gracias. Sí, también muchas gracias por su interesante aportación. Y una pregunta para Pablo, una reacción muy parecida a la de Carla, realmente diferente, también solo a la melancolía, que sintiendo bien, sí que da mucho peso a esta idea, y que en lo personal creo que es una equivocación. Y bueno, en general, si vimos que esta violencia de la teoría crítica tiene algo melancólico, y yo creo que eso es falso, por lo menos en el contexto, ¿no? Digamos, habla de la menor melancolía, esto es incierto, pero en un contexto tan melancólico, que la gente, en la geografía del nacionalsocialismo, los campos de extinino, etc., con la izquierda, que podría haber existido, no se resistió, por lo menos prácticamente, con muy pocas excepciones. Yo creo que algo que es un contexto objetivamente melancólico, es cierto, y ellos logran formularlo, pero yo creo que el hecho de que lo puedan formular, es por lo que ellos mismos no son melancólicos. La otra gente se queda o callada, lo llaman en alemán exilio interno, o en el plano se hacen nazis los peores, o, digamos, o justifican su inactividad como lo hace a la socialdemocracia, de manera manifestalista, de manera absurda, ¿no? Entonces, yo creo que el hecho de que están haciendo todas esas teorías, digo que hay poco a gente tan optimista, de manera muy escondida, obviamente, de manera muy implícita, como la teoría crítica. Pero esos son los únicos. Me refiero a un nivel teórico, a un nivel político, si hay gente que se resiste, insisto, son pocos vecinos hay, y los labiales más, etcétera, pero que quieren ser yo, porque están, no creo que la teoría crítica se me la puede. Creo que es lo más opuesto, también se fue la que hay en los años 70 y 40 del siglo pasado. Y de alguna manera, hasta hoy, yo creo que la verdad, hoy la verdadera me va a poner a Sábanos, por ejemplo, y dice, hoy lo que nosotros haces es hablar. No, y reconocía que, intícitamente, que ya todo está dicho sobre la historia del paternismo, y de ahí no va a gustar nunca jamás, esto sí es melancolía, repiense, los muertos en el Mediterráneo, los muertos en niños, los muertos en la guerra, tomando como algo que es militar, esto sí es melancolía. Y yo creo que alguna que no se autoreconocer, se vuelva. Entonces, yo creo que ellos, al poder reconocer la melancolía, como su sonocuestro, ya todo como el Sipanales. Una vez puedes, puedes nombrar el trauma. Digo, no lo resuelves, pero es el primer paso. No, y no que así pasó la melancolía. Una vez que puedes nombrar la melancolía, es el primer paso para, no sé si salir de ella, pero digamos, poner una dinámica opuesta. No sé qué viene esto, pero yo creo que me gusta mucho la boca, pero siento, no estoy sin conciencia, pero siento que caen pocas en las trampas de la heredad de la política en la huelga, y justo por eso se anula. La respuesta es que me parece totalmente congeligoso porque la melancolía desaparece con esa resignación como ha supuesto melancolía. Se ocurre parte de su número de gente que se quedan callados. En el fondo, pero bueno, el resto es todo. Se atienta se las dividen. ¿Tú tienes una respuesta? ¿Tú tienes una respuesta? Sí, estoy de acuerdo con lo que dice Esteban. En ningún momento aunque se le ha acusado mucho a Dorne, ¿no? De pesimista, no resististe para nada, ¿no? Tenemos que tener su último amigo de continas para ver la reflexión crítica hacia adelante. Y también nos lo vemos desde la cuarta generación de la escuela de Frankfurt. La gente hay aquí, Suiza, Brian Sports, Alemán, y Carmen Rosa. Creo que más destacado es Carmen Rosa cuando se veía la resonancia en la relación, o sea, la relación del mundo, ¿no? con la vida. Esa propuesta de resonancia ahí está abriendo en los campos, ¿no? Tanto al animatorio con la diversidad de celebración del tiempo en su obra original, pero más reportado con lo indisponible y con su concepto aprobatorio de la resonancia con una nueva relación del individuo en su situación de animación con el mundo. Así propone, ¿no? la resonancia y de la resonancia en su último libro. En 2019 se publicó en Caracas un vuelo de 300 páginas. O Carmen Rosa. Si me olvidamos ninguna pregunta, la puedo hacer. ¿Se puede? ¿Se puede? ¿Ponemos? ¿Sí, todos? ¿Ponemos? ¿Ponemos? Primero voy a responder a tu pregunta. Ok, esto, con primero, gracias. Sí, ¿te entiendes? O quizás, ojalá, que te entiendan? La primera cosa que me gustó que dijiste es que en el momento cuando uno puede nombrar es que ya no es ya no es es una manera alcólica que ya no es esa que nosotros queríamos dibujar, digamos. Y yo creo que eso es el tema. Nosotros tampoco no la nombramos. Cuando la nombras significa que crees que tienes el poder en explicarla. Y ahí voy al punto. Nosotros queríamos mostrar dos melancolías. No sé si son dos porque sería como una categoría y nosotros no queremos hablar de pero hay como una y eso dijo usted cuando empezó la potencia una melancolía egomonal o ¿cómo se llama eso? Soberana y eso sería haba más o eso sería eso que tú dijiste. Y la otra melancolía es esa que no funciona en ese sistema que eso que tú dijiste es que sale de la teoría que es la desfiguración y todo eso. Entonces por eso yo creo no sé si funcionó en nuestra no sé performance o lo que sea que queríamos que no queríamos hacer eso que tú pensaste ahora que es una melancolía que es como muy así en categorías no, eso no porque eso es que queríamos irnos también mostrando con la forma y las figuras que demostramos. El handel por ejemplo es uno que tiene las dos cosas así más o menos. Sí, yo también quería decir tres cositas también una pequeña respuesta a Sharon estoy totalmente de acuerdo no creo que ya te había dicho ahora entonces no creo que tenga mucho sentido buscar si ciertos integrantes individuales de la teoría crítica estaban psicológicamente constituidos de manera melancólica si la categoría tiene sentido en psicología habrá algunos tal vez otros que no pero lo dijiste creo que muy bien estaban reaccionando a una condición objetiva de melancolía a una desesperación objetiva y claro que la teoría está opuesta a eso y también con nada más súper de acuerdo y es como creo que un buen ejemplo para recordar que esa soberanía soberana que estamos que intentamos presentar aquí también nosotros trabajamos con figuras eso es porque no puedes traer un sistema al escenario un orden completo al escenario pero la melancolía soberana también es la melancolía de todo orden normativo entonces si Habermas pone por su subjetividad constitutiva que es justamente de la soberanía ahora metas normativas una ética positiva pues está justamente cayendo en esa trampa entonces totalmente de acuerdo con esto también con el otro comentario acerca del horno de ninguna manera siempre fue denunciado como pesimista y creo que estamos totalmente de acuerdo que no lo era para nada más bien su negación de aceptar cualquier consuelo como cualquier discurso que pudiese pretender que no está tan mal el mundo eso no lo aceptó entonces su esperanza y creo que su teoría está empapada de esperanza pero es una esperanza que tiene que ir a través de la desesperación no es una esperanza que puede basarse en una garantía de que todo va a ser mejor eso sería como un optimismo bastante ingenuo pero no es pesimismo lo que practica y última y última visita acerca de rosa y la resonancia el problema que veo ahí a mí me gusta de cierto modo pero el problema que veo ahí es si la resonancia también se pone en una especie de imperativo normativo porque si el mundo ya no resuena es por algo entonces decirles que ahora vayamos por el mundo y pongamos más atención a las cosas para que vuelva a resonar eso es como que se hace un poco de la vista gorda de que por algo ya no está en lo que no está bueno tenemos una pregunta ¿verdad? ah pues tengo un poco tarde a la música que viene como la mitad pero me encantó de performance y si nos gusta la componencia que le deja a alguien no es algo ahí ya solo entonces fue así como ah y pues sí felicitarlas porque es una manera como de sacar lo clásico de la ponencia o del como de sentir y trasladarlo como a una performance y justamente es un personaje que tenemos que los sacamos sobre todo desde la en México casi los estudian y siento que tiene mucho que dar o sea es polipatética es dinámica entra en varios temas entonces pues gracias por presentarnos como este otro lado de ver que es muy interesante entonces si hay como una ponencia o si quieren en este performance en alguna plataforma no sé saberlo para pasar en el escolar de final gracias 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 Gracias. No sé si te va a gustar la respuesta, porque yo por lo menos, porque no sé si tienes la misma respuesta, yo estoy estudiando a la salud y ella siempre usa las dos palabras, pero en ese contexto cuando ella dice que la mestiza tiene tres madres, usa la palabra malinche. Y creo que tiene que ver con la violencia y con el abuso, entonces ella quiere demostrar que esta malinche no la va a sentir. Sí, un poco también porque trabajamos con una figura del imaginario colectivo, poniéndolo un poco en una negociación de cómo se ha constituido ese imaginario, pero no trabajamos con una figura histórica malinche, como persona real. Una cosa que me gustó, que me dijiste, es que la malinche tiene esa manera o tiene esa forma de que los españoles lleguen a ese nombre o no. Y eso es lo que es importante en nuestra charla, en la obra, no sé. Nos quedan unos minutos, entonces yo creo que contamos todas las preguntas y ya va. Hola, también me sumo a la felicitación, muy original, bueno, muy distinto a la felicidad que se ve en los congresos. Gracias. 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 Gracias.